¡Fucking Whitey! ¡Infinity Car Club! ¡Almera, Panamá! ¡Este es DJ Chevy! Y este es DJ porque es mejor pocos amigos Y porque el dinero no es pa' todo el mundo No te confundas si se ríen contigo Son los que te quieren ver caer en lo más profundo Yo siempre rondo el área Por eso es que yo cargo la regla mentaria Por si a veces varía la vida contraria Por si mañana la muerte amanece con rabia Aquí somos puros soldados y morimos a la raya Y al que hay que darle ya ya le damos ya ya Cuando alguien te la firma la mente no falla Y la mente más peligrosa que una metralla Acuérdate que el tonto anda con la tonta y es tanta Las ganas de tírate son tantas El código del silencio ya te tiene viendo falta Más acuérdate que el tonto anda con la tonta y es tanta Las ganas de tírate son tantas Se pudo la se toca al podría Enséñame Que es lo que tienes tú más Dámelo, dámelo, dámelo Que no te des pena, ey Pon la alegría más carena Oh, ah, ah Que no te des pena, ey Si tú brillas como mi cadena Ah, 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 ah Don la ale mami con el lopando DJ Chibi No te desっぱes como mi cadena Ah, 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 ah Piñit Ya Tamp Ni Ti Zero Snapchat, zero Instagram Fucking worth it Only like London Bridge I don't care if I saw you in a magazine Or if you're on TV That one don't mean nothing to me Don't need a shot, oh baby I need a freak Lick it like ice cream As if you mean to break this glass tonight It's not enough Jump my pan out One side I lie there no stopping now Go shopping now Chevy Mi olfato y el olor Del primer bulbo Busqué mi nombre en Google ¿Quién se enamora? Coleando Fauderino, la niña es pro Cuando se monta Es que yo mato por otro par Uy, yeah, eh Hueco Uy, yeah, eh J-Lock Uy, yeah, eh Uy, yeah, eh Uy, yeah, eh Abuela dijo que no jugará Los corazones no tienen cara Fucking Walthy Mételes que después le preguntamos Mami ponte tus dos piezas que nos vamos A veces caímos pero lo logramos Y queda un frío si llegamos, llegamos Estamos en el lobby par de taches y diez gramos Y si hay show en el sistema la botamos Dice que marca duro como serio ramo Tú no me llamas, yo te llamo, te llamo Es que el área está prendido Deja la presión si a tu amiga se lo metido Pura diversión y no estamos buscando lío Los chicos como locos, pero vuelvo sobresalido Salido Puntamos nunca hablarnos de amor Ya leo Ya leo Ya leo Ya leo Ya leo Ya leo Mami Pretty little thing kill Nah, nah Yalea body good It's a banga Banga Yalea Poco con la sí Yalea Sexy no elfo Con mi grandma Grandma Ya fin signed Nelson Yalea No alejarnos mejor, te llamas cuando quieras calor, que será el mejor que el anterior, disfruta de esta ropa interior. Infinity Car Club. ¡Oh! Lale, p-p-p-p-p-p-p, la-le, la-le, pa-p-p-p-p, Cándale, crush, hui, la-le, la-le, pa-la-le, la-le, pa-p-p-p, Cándale, hui. Si prendas marioleños, están corriendo los rumores, y marcas una sola, el congreso y los menores rompe corazones. Alta gama 50, brown lag, loco, los tambores, el gesto vive de esto y no me guay, está supliéndolo como a Capone, Fuckin' congreso, Van vente en concreto, departe el congreso Mitad los del flete y el resto pa' acá La ruta DJ Chevy Son náufragos Como los Backyardigans Sus baby mandando videos en Telegram Después rocan de cuentas falsas en Instagram Quiero ver cómo las recibirán Directamente del lugar de los hechos Donde los habitantes afirman el presunto avistamiento del congreso Una pregunta, ¿por qué lo hicieron? Te pongo en cuatro pa' meterme en esa grieta Y sin algo te meto en mi saeta No lo pienses tanto y abajo de esa pantaleta Que hay clima hasta que se presta Sentimientos guardados y no hay cajeta No demore que estoy rulando una vareta Me saliste con el... Ay, mira, Panamá Pero pa' mí tú estás completa Hagámoslo lento, lento Tú con ese movimiento Cuando estoy contigo estoy contento Me hace perder el control ¿Qué más quieres que te explique si eso solo son rumores? No me hables de mujeres si no quieres que te ignores Vi como demasiada agua marchita las flores Mejor que cambies pa' que esto no se deteriore Voy saliendo pa'l estudio ahorita y pueda que demore Ando en la mía haciendo music pa' que esto mejore Decidame a mi de deba no colabore Tú viviendo trauma y yo puesto pa' romper to' los gestores Todo es celar y celar Que con quién estás y pa' dónde te fuiste Que quién es ella y por qué te sigue No puede sonar el celular ¿Quién sabas que en el número le diste? Que te llamó a tu número y yo lo pongo a ver Facción Que locura con el baile Amenazadera por su magia Yo no tengo tiempo pa' fire Le meto una en el pecho Que locura con el baile Que amenazadera por su magia Yo no tengo tiempo pa' fire Que se prende el danzalto La diva tan arica Kilian al party Hay polvo pa' tu nariz Bendito ese día cuando tu mamá te fue a París Un agente de negocio como un fucking Katari Tengo las cremas que te gusta Desde el tiempo de beber pin Le encanta besarga pin Su marido es rapidín Analiza tu interior Me dicen Dr. Dream Fucking Warty Me gusta el cine y la marihuana Se prende en la mañana Me dicen Nacho Vidal cuando me tiene ganas Una diabla con principios y vida sana Pa' que se sienta natural prendemos la manzana Y sé que muerca se marca como engolocante No creía cuánto había hasta que se lo conté Vi que el panty le chorreaba cuando me presenté Su novio lo espanté Ese día ni canté Fue ella La que me sedujo entre miradas Yo perdido en su silueta Y ofreciéndole botellas En medio del acto le sonríen chamucao Hoy le digo que ojalá tenga una mella Camine descalzo por eso es que me desplazo lentamente en tu cuerpo dejando huellas Bien loquita mi plebeya Yo soy tu chata, tu eres mi J Y ella fue ella La que me sedujo entre miradas Yo perdido en su silueta Y ofreciéndole botellas Y ofreciéndole botellas Bobby Jugando vivo yo ando Bobby Tú un varón abameña Y ahora están buscando a Robin Tu 38 no es lo mismo que mi foby Chevy Bobby Si me siento ahí Vamo a la calle en mi medicina Vi un verdugo afilando una guillotina Me dijo otra ma' corre Huye y ruega por tu vida Que El que tú anda de loco Yey yey El que tú anda de loco Nene Yo que tú ni me equivoco Wow wow El que tú anda de loco Puro higüeputo y corazones rotos Mami no pidas que cambie Porque eso no va a pasar No, el sistema no es canjeable Por eso no puedo cambiar Lo que existe Infinity Car Club Almeida Panamá El que yo sigo con mi choppa La tropa y el weed Amores que parecen fiestas Timbales pa' la orquesta La plena la suena el selecta Incienso que parecen vela Mucho humo como el grito de una secta Desde la cuna venimos como lejos En una selva de cemento Tamo al revés El que entra más segura Todo se torna más violento Ah Muchos gustos me presento Y para ser tan neto Hay actitudes que me sacan de lo cierto Yo a tu loco cuerdo El culo te lo muerdo Con el derecho por si se cansa a la izquierda Notas ponchadas Es la que no me escucha F**king Whitey Y ahora di que la fama me puso bonito Que si el tóxico es plazo entero Que si me entero Que te follaron selectores Son quince agujeros Que si me follo a Nicole Valentina o a Lucero El mero mero ejemplo de la ta sobre dinero Ponte perra y yo me luzco En estado puta Mami vivo Mami muerto Que si hay entierro No guardo nudo Dime Tú ¿Quién chucha fue primero? ¿Quién fue el que te escribió ese culo grosero? Tu familia y dándole contra el supuesto quilero Quinquillero mejor desde abajo Este es DJ Chevy Yo me enteré que ahora tienes otro Me enteré que nunca fuiste mía Y aguantándome tus demonios Mientras mi sangre el alma la perdía Yo me di cuenta que me utilizaste Como tu abrigo en una noche fría Tú me pusiste a firmar un contrato en la letra pequeña Yo no la veía Y yo no soy tu vibrador Pa' que me beses un poquito nomás Yo porque soy tu panador Pa' que te cure un ratito nomás Tú me quemaste sin salir el sol Me la jugaste sin tener control Tú te lo conviste a él Y te olvidaste que era yo No, 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 no Tus ojos me lo dicen todo Que esta noche lo olvidas Mucho gusto me tituló como el nuevo amor de tu vida Ay, mi niña dolida Mi niña consentida Qué rico se sentía Sin faltarle respeto Quiero decirte que eres mi vida Nunca sea un millonario No lo tengo todo Pa' que perdonarte Pa' que no me engañen Puro, 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 puro Puro, puro, puro Fucking Walti Infinity Car Club Almeida, Panamá No, no me acompañes Ahora estoy pa' que ya otra me bañe Este poeta ya no quiera ñañe Voy a extrañar tus besitos Te juro que eso fue bonito Y tú te llevaste mi corazacito Contigo me quedo solito Dile que conozco tus besos Es que tú eres mía, le respiro el secreto Dile que te agrado pa' que el tonto Te juro como mami, rico te lo meto Papá del destino que permitió todo esto Lo que estamos guardando no se hizo un secreto Amiga, que pa' que te metiste con traqueto Te gustan los chacales, la locura del gueto Que se apunta el bobo lejos Pero yo como mami Ese culo para pari Con cama alucinando te afecto la mami La parcera mía es faí Y butas que son iluminati Tuviera la loca chocando el Ferrari Ellas se besan y se dicen mami Esa fila gente le metió DJ JV DJ JV Riri Bacchial como Rihanna Fuma marihuana Me llama siempre cuando tiene ganas Y si no también, también me llama Y yo no soy el adiós Pero me gusta natural por la mañana Tiene la mente dañada pero con cara de sana Nunca los senos hasta cuando me lo mama Te pones dolce cuando te pones cabana Y me hace el amor tan rico que hasta siento que me ama Y un efecto mutuo pero eso se desconoce En parte me hipnotiza con tus ojos que seducen Me hace sentir como Goku en la quinta fase Y yo sigo tus pasos que el deseo me conduce Abstracto Tu cara en mi mente se retrata Cuando tu me cabalgas y me hacen clac clac Solo activa mi poder pero no tu me exacta Es como si yo fuera un vampiro y tu mi bala es blasta MMMM Black Delhi Delhi Darías cositas que no te imaginas baby really Te compraría la serie de colección Bullberry Dime si quieres ser la reina de un rey Mmmmm Deli, deli, darías cositas que no te imaginas, baby, really Te compraría la lencería, te colección por baby Dime si quieres ser la reina de un rey Esto se descontroló Esto se descontroló Esto se descontroló Esto se descontroló Marca Esto se descontroló Esto se descontroló Esto se descontroló Esto se descontroló Nacimos baby, morimos killer Chocamos duro como caterpillar De mi barrio soy el fucking Pilar Presente, revés, astro, yo y baby Kila Ella sabe que fucking Walti Yo te voy a invertir A ti te luzan killer, por eso tú eres pa' mí Yo trabajo con la poli Me buscan un ser de mí Me persiguen a babies Todas quieren follarme a mí Con silenciadoras Hable mucho mejor tú Siempre los ahorros con el Y si la baby pide, yo la Baby dime si esto es love for money Me quieres o tú quieres money You a bitch, I'm for you, I love for money Entiende, te quiero con dame Charity love you, this is real shit, honey Háblame claro y yo me quedo homie Que en este puto mundo todo gira el money Pero te quiero conmigo, baby, play a money Mami, qué pasó contigo Antes que corra el chisme Te digo que todo es un malentendido Era una fan y quería una foto conmigo Si no me crees yo tengo testigo Sigue y te quedará sin marido Yo también me canso Peleadera me tiene aborrecido Ya todo me da igual en esta vida Fucking Warty De eso yo vivo a lo natural Y no vivo de lo que me dicen ni lo que dirán Yo un feeling, dos, feeling, tres, feeling Me fumé y me quito en todo lo que yo de nene pase A veces quisiera volver a nacer Y besar a todas las mujeres que antes besé Yeah, la vida es bonita Y todavía recuerdo a mi primera señorita Uh, no olvidó su boquita Pero perdió una pieza por estar buscando loquita La vida de Chiquito El tiempo cuando pasa mucho se limita Con él no se compite, se encima se fabrica La vida se vive y la felicidad es rica Pero todo se acaba por el maldito tiempo Quiero detenerte, no creo en la suerte Vivo de la muerte, para mí ya es literal el tiempo Quiero detenerte, no creo en la suerte Vivo de la muerte, para mí ya es literal el tiempo Yo aquí fumando un purple hex Yo aquí fumando un purple hex Las cenizas de mi blon cayendo al piso Sigo sin ser feliz En un PH baby en el quinto piso No me digas que yo, si no fue por mí Así usted lo quiso Te fuiste sin previo aviso Yo pensando en compromiso Tus sospechas incesantes Que nunca confirmaste Íbamos camino a lo eterno Y se te hizo tarde Del barco te tiraste Dime si te olvidaste Todo era esto y por mí nunca miraste Dije que nunca terminaría Y aún así lo terminaste A tu amiga le iba a dar Pero no le di pa' que no te fueras Baby yo sigo on my way Sé que largo el tramo por la carretera Ojalá no fuera así Yo estuviera aquí Pero nunca iré a la carretera Combinado con el humo en esa tienda Con Carolina Herrera porque soy tu bad boy Contigo en la YIWA solo con el convoy Tú me tienes el cielo estrellado como un Roll Royce Desde que te metí ya no sé el sex toys Yo dejo que me uses La baby me lo mama mientras ella conduce Es que los malos la seducen Y desde el día que se lo puse Ella dice que se olvidó del ex Dime, dime, dime Que mama se defiende Puro perfil sin fotos Daity ¿Te gustó? Y al inicio yo te lo advertí Dile que no se desboque Si no quieres roce Tu mama quiere que la choque DJ Chevy Te llego al bloque Y ese todo siempre explota como botella de roce Cuando quiera se lo pongo Y tras tus amiguitas siempre ando con mi combo Los 4-7 y las Concord La ruta en la misión Y las Prado doble fondo Un, dos, tres, tiquita, calo, merengue Cuando se empatía Ella siempre se pone lente Deme en ese culo con un hilo transparente La adicción es otra Si conversamos de frente Yo sé Que tú tienes ego y tengo jeba también Dime que pretendes Que es lo que vamos a hacer Codigo de silencio Nadie puede saber Yo te quiero más Te quiero conversar Que tú tienes ego y tengo jeba también Dime que pretendes Que es lo que vamos a hacer Codigo de silencio Nadie puede saber Yo te quiero más Quiero hacer un enfoque a tu pum pum Mami, dame un borde de ese pum pum Tickity, bum 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 Acércate, morena, zoom, zoom Ey Quiero hacer un enfoque a tu pum pum Mami, dame un borde de ese pum pum Tickity, bum 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 Acércate, nena, zoom, zoom Soy perro, pero no me he jugado Ey, mami, báilame No te encuentro que te quiero Es que ese patito lo voy a romper Y tú a ese culo yo te voy a morder Que me gusta cuando se lo pongo Tego paaja, pa arriba… Me dice que se move bien no me importa Tú vas paaja, pa arriba, en el fondo En el fondo Y es que lechanté cuando me la muerto Tego paaja, pa arriba, en el fondo Donde con cero, porque si yo no lo reto. Baby, tú andas con los que son. Y los que son, tienen los muy bien on. Pichale a ese cabrón, dile que andas en un avión. Fucking worth it. Que yo soy un diablo que no me voy a meter presión con mi corillo. Los míos brillan si yo brillo. Los líderes malos hechos al bolsillo. Y a mí en el mío, que se cuiden si los pillo, que le puedo hacer todo se despido. ¿Cuándo tienen un date? Uno contra dieciséis. Los millennials en one way. Jalaba, ojo el día de la new wave. Las caras de este género preguntan. El favorito de los kinky, no label o no drinking. Pa' los tiempos que JC grabó con Linkin. Piénsalo dos veces, tú eres Nery, no eres Pinky. Detroit está caliente y tú estas barras tan stinky. Infinity Car Club. Almeida, Panamá. Si quieres llamame, bitch, yo en cada featuring con Rochi, cabrón. Dile a estos nene que es del género. Soy River y te fuiste PRD, no te entendieron. Con el delivery, las métricas tan flojas, mejor cambiate de jewelry. Fiel a mi cubana y ella es fiel al fucking Jigiri. Bro, invierten más en la security, que todas las glocks son G5 y si mis plebe van al privity. Damn, sonando en la narco community. Las caras de este género preguntan cuántos tienen update. Uno contra dieciséis. Los milleniales en one way. Halabat, azul desde la new wave. Las caras de este género preguntan. Cuántos tienen update. Uno contra dieciséis. Los milleniales en one way. Halabat, azul desde la new wave. Las caras de este género preguntan. Otro feeling y una cuba en el vaso. Armando el fucking pa' tirar a ese payaso. Full home escaso, sistema penal pa' ese caso. Y métele en la cara 12, 13 bombazos. ¿Por qué no estamos creyendo? La calle está cambiando, los niños están creciendo. Tú y cualquiera te lamento. Maldita Eva en el estén. Dicen muchos de tus test cuando te ven. Halloween y el leve, falso 9, ¿tú es con quién? No me hablo de sus incestos. Tu novio el cap y ahora me llamo pa' esto. Le dije que si vuelves a mi freno yo te presto. Pa' que vuelvan y te follen ir. Aún me digan que soy bandolero como Don y Tego. Que otro culo no me deje ciego. Que por qué me entrego y entro en desapego. Que me traiciono mi ego. Que digan que soy bandolero como Don y Tego. Que otro culo no me deje ciego. Que por qué me entrego y entro en desapego. Que me traiciono mi ego. Get mi tibu. No, 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 el peine lo presiono. Psicodón y no menciono a los capos y a los monos que se bajan flow. Son uno, son uno, peine 30 doble tono. No soy Tommy Lee, es Prata Angel que no duermen y no mienten y se orienten. Yo soy la corriente y el que miente en las canciones no ha bregao lo suficiente. Sienta a Chef G, Alvin, Sin Jordan y Pippen en la mente. La cuarenta es de Colliex, no de Colliexster. De Esther en la calle, en Chamuco o extraterrestre. Desde el Estatal a la G que los demonios manifiesten lo que plasmo en mis canciones. Las coordenadas son exactas, pedazos que me gastan. La ubicación exacta, el mago que los rastas, que lo maten y le quiten todas las pacas. Hoy te mueres por rata, tú no eres ni un chata, no. Elijo el puto régimen, pongan atención. En este mundo con el mago pa' meterle presión. Y hay ni traslas pues no ventas que el barrio ten tensión. Y no quiero romance que se tuve. El mexicano y los plebes artillao con puro fule. Siempre lo pongo pa' ir a la gana y no me cule. Como que una mala gay me ha cantado donde está el túnel. Montársela en la frente pa' ayudar a los carticules. Armando las varillas como si estas fueran pules. Sigue roncando con tus pistolas de ule. Tu mujer me manda nooks, me las como de luna a luna. Soy su héroe, la salvo cada vez que hago que ella cule. Billy Jim, no Billy Mandi. Ya casi sale tu marido, ve pa' el chanting. Tu jeva viene sin ropa interior, bro. Y si viene con, pues aquí se queda el panty. Ayer me llamó Tokio diciéndome que son tres. Que los deje que roncan, pues no entran. Y si entran, todos bailan a ser ejé. Me maquinaron y el gatillo le apreté. La gloca es pa' cuidarme, hermano, quieren verme bien. No worry, promise I will be okay. Tu puta me escribió de nuevo pidiéndome play. Y a 200 son de way, confidence que yo por él. Fake feed, fake love, fake friends, na-na-na. Fiel a mi 40 y a mi cuba, na-na. El respaldo está por si me matan, na-na-na. Y mi puta que te advierta en otra cama. Fake feed, fake love, fake friends, na-na-na. Tu jeje a la 40 pa' que no me falte na'. Pa' los pusimos ran-tan-tan-tan. De rafaga, del que me... Chevy. So cool, cool, ice, fría, vertical. Si es pa' culiana, man, por ley ella va a llamar. Ella me va a timbrar, por ley, me va a caer. Y el imbécil de tu eddy que me quiere maquinar, sos bien. Vi que estoy con una que con otra. Y eso es lo que hablo de hecho, fama, mi queda tequila, trantamo' claro, grinchizo, no se equivoca. Pero no soy cualquiera, soy el que por ti se explota, ya. Yo ya ni sé si esto es glosso o es carnal. Entra de razón, si soy yo el que te baja ese panty, yeah. Si el guay amenaza le salgo con la tambor, be. Me vale shush lo que diga tu mamá. Si tú lo mamá solita baby downtong. Cuando culiamo. Cuando lo mamá. Chao baby. Este es DJ Chevy Feeling tras feeling, tras feeling, tras feeling, tras feeling Los frenes quieren rulear otro feeling Chicas con faldita mini Así que Rudy a todos los menores suelta de otro breathing Feeling tras feeling, tras feeling, tras feeling Los frenes quieren rulear otro feeling Chicas con faldita mini Así que Jair suelta que no vale metal Infinity Car Club Llevo a ti a perder ¡Ay mira Panamá! No guardé ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a dar Agarrarte por el cuello, jalarte por pelo y chingarte más Si quieres repetir tú lo decides Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Los vivías de un traficante por ahí andan diciendo Puro, 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 puro... DJ Chevy Los vivías de un traficante por ahí andan diciendo La calle, la musa, los proyectos y en mi mente un incendio Que son gánster y me roncan con mujeres y ellas viven fingiendo Mi esquina es millonaria, tu edición, vivo joseando y tosiendo Sour, diesel, on my mind JJ, mis canciones llevan años ya follando con tu musa El artista o la excusa, Jerry Gale de la New Wave Por otro blonde, hey, soy yendo bass, cartel y rocha Soy un palmo auditivo, ya no tienes dieciséis Change, es que yo soy una estructura más la nueva generación La asociación son medio hits What's up nigga, cookie manda fucking twigga Déjala que siga, también es su mejor amiga Del sueño, somos dueños de los culos panameños Bienvenida mami, esto es la casa de los sueños How's your dream, why you get it, tell me, how you mean Dice yo y a mili, no tolero las de Benny Hill No me vengas con taquilla ni película infantil Di que maldientes al bañil, que pistola, esto es un drill A la plasma, la foca, es el crack o la coca Whisky a la roca, porque se durmió tu boca Con la pastillita rosa, tu neurona queda enloca Una traba, no una choca, mamá loca exoca Quiero darte duro, házmelo violento Con ese movimiento, la pose del muerto Bienveniaste mucho y me vine adentro Que choca son, que ni me concentro Te gustó Mario, también Jason de Rulo Justin Bieber porque matas por un fulo A mis temas siempre le pides un pulo Sin impedimento alguno, te lo meto por el culo Vivo, vivo, mami, estoy con el momento activo, activo Yo y yo somos como Bonny Cry, tranquila mani, en tus sacerdotes a la poca As soon as you come over, it's over I'm gonna let you down right to my sofa You drink in mimosas, peligrosa Fucking Whitey As soon as you come over, it's over Y yo quiero hacerte tantas cosas You up in mimosas, peligrosa Si te extraño, ¿crees que puedas venir? Si te amas, tú guay Si tienes tú guay Tú no me dices las cosas que tú haces con él Si te estás quemando, ¿pa' qué tú vas a serle fiel? Mami, dime qué vamos a hacer Si tienes tú guay Si él me está buscando, yo no me voy a esconder Tengo una 40 full que está pa' responder No sé qué onda Tú no eres Karol, yo no soy Anuel A ti lo que te gusta son condones, no son rosas Es que frío, caliente, tío vomita de su boca Ay, mi full está adictiva, tú estás blanquita como coca Infinity Car Club Infinity Car Club Infinity Car Club Tú me fallaste, por eso lo hice Tú te lo comiste pues, viene y que me lo dices Yo no estoy sanando cicatrices Se toca la noche, porque rico se lo hice Dile a tu novio que se actualice Ay, tú me estás fallando, por eso yo te lo hice No estamos sanando cicatrices Y tú me estás llamando porque rica te loco No estás fluido cuando yo la toco Mi chica fresa con sabor a coco La loca me besaría con el loco Y no hay multa pa' las veces que te chocó Yo pa'lo un ratito, me Y aquí no está tu mamá Yo pa'lo un ratito, me Y tú loquito de él de por no Declaro que te gusta este loquito Si te subí de nivel Muñequita, playboy, la hue puta en Hannibal Con mi bicho tan chamuca, yo no ando tomando miel ¿Qué carajo pasa en Cuba que no lo sabe? Y hacemos contacto, te apretó duro la cintura En el momento exacto, tú gritas ya Bien empatillado, yo no la capto Lo quita igual que yo, por eso es que me gusta Bucebi Por si me mientes, estoy blindado hasta los dientes Por si me mientes en mi coeficiente Un 400, cuenta cuántas ya se han ido Y si tú eres la siguiente ¿Y por qué te diste cuenta que un horror no es suficiente? Con demonios, el amor es cosa de sobrevivientes Con las drogas sigo siendo el mismo adolescente Que nunca hayamos escupido el vino de repente Y la glopeta se la descarga en la frente Llámame Que yo sigo poteado a una cuadra de tu casa con mi glisi sin poder dormir Un déficit atencional No volviste tantas cosas que nunca admití Llámame Que yo sigo poteado a una cuadra de tu casa con mi glisi sin poder dormir Un déficit atencional No me crees todavía Por ti No soy un niño somalí que aguantaba el maldito Fucking Walthy Mis errores admití Charry, tu bosque y Jemil en el Rhythmia La esquina y la marihuana La dejé por ti La parranda por semana La dejé por ti Ya no estoy tirando balas Y lo hice por ti Y te digo que te amo y no me crees como así La esquina y la marihuana La dejé por ti La parranda por semana La dejé por ti Ya no estoy tirando balas Y lo hice por ti Y te digo que te amo y no me crees como así Como a las doce y hago tres Prende uno y llámame Que quiere infiltrame y desnudate otra vez Si ya tu papá se fue yo te meto como je Deja que me explote que parezca tan en ti Y para aquí Deja que penetre en tu chanting Yeah Pájate duro en tu chanting Yeah Terminamos la morning Yo te puse a fumar escuchando rey La que practicaba Y si a lo mejor te fuese una batida Pero rompe estas jugas para la saliva Y se viene así lo pate arriba Ya me vuelvi su maldito vicio Solita se me encuerda y empezamos el estropicio Candela pura leña pa' ese orificio Tú sabes mami soy tu plato alimenticio Si te daba nada se lo No es por beneficio Le llega hasta la garganta cuando mama como suda A las seis nueve le encanta esa bebé me salió ruda De tanto tu cuella quedo gritando ayuda Cuando esta caliente me llamo pa' chingar Baby sin lubricante me pide por atrás Le apreto los zen y con mis dientes le quito ese hilo Le mames se piriga y en mi boca se vino Ahora na' ma' me llamo pa' fuya Adita mi culé ella no quiere parar Y esto te voy a ver a lo aguanta en la pelada Con su boca siendo garganta la tanto grasa Yo son no cachi a bien Agarra mi phone y me estrella me se lonque de ella Por ahí me pone en querella Jura que me quiere pero eso me huele a drama Si la data me ha enseñado que por chat cualquiera ama Y lo mas irónico que descarta el optimismo Es que al preguntar por ella todos me dicen lo mismo Llega a la conclusión que tu fama ya esta hecha Por siempre delante de la gente seras arrecha Y yo del llanto aprendí Voy a buscar felicidad donde algún día la perdí Y por mas que mi boca alegre y diga que si de amor como se puede vivir Bien, quiero que se pase su Con la taza no se junta con un teso Y menos recibir mas los besos Ni confundir la canela con el queso Bien, toma, bien Quiero que se pase su Con la taza no se junta con un teso Y menos recibir mas los besos Ni confundir la canela con el queso Hola verde ya no te que despertaste Fue por el DJ Chevy Otra canela que haces Y un par de jales sirve pa' que te desplaces Soy un crío del ghetto de eso que te gusta a ti Italia, Somali con la chica Miss Riff Tu polvo y tu listip junto a mi caja de lift Y yo diciéndote así No te molestes y déjame prender Cuando te acuestes contigo yo estaré Si me acerco a tu piel de seguro viajaré Tengo mas defectos que tienes que conocer Baby, bebe, 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 bebe Evolucion Hasta me doy You are really got to be ready New flow Pornostar Y el pico pa' yo Mani, caquita pa' que ambos soler Hola que tal Veo que muy bien te va Y se que no es casualidad Que hoy te haya visto pasar La noche se hizo para amar Y tú pensaste igual Roquerita por no estar Mmmmm Hoy luces igual Una estrella porno Mmmmm Con una como tú me conformo Hoy no era lo planeado pero bueno ni modo Nena, te quiero, te quiero Y hoy luces igual Una estrella porno, porno Con una como tú me conformo No era lo planeado pero bueno ni modo Nena, te quiero, te quiero Este es DJ Chevy No one loves Fucking Whitey Yeah, yeah, whoa, whoa Ah Necesito una pepa, pepa Necesito una droga Que me haga sentía fuera del planeta Fuera del planeta Que me ponga a reescorcho el chutey baby La tussie con la queta, chutey Conguitos en gajetas, una micro dosis Lo dice la receta Kamehameha agarra con bolsetas Pa' el charaneta Escucha la huelga No quiero alabas Yo quiero a esta La que está chupando la paleta Quiero llevármela hasta que amanezca Ayahuasca, masca Una gomita de mascar Mueve el bote mal a cascar Mi mano en tu culo va a tatuar Me tienen un viaje loco Cuando tu culo toco Descubrí que eres la cura Para mi corazón rojo Porque tú estás bien loca Y me quieres siendo un loco Yo moría por amor Ahora vivo por tu torrema A ti te gustan diferentes Dime si te quedas O te vienes pa' que no te cuentes Infinity Car Club Almeida, Panamá Tu sabes que soy tu demente La gloria y el peine transparente Tu si tienes el trago Tu te vienes y hacemos el trago Tu pides todo que todo paga Me gusta mi fama y todo lo que yo hago Ellos chocan casi nunca más Con la hipoputa Todo el mundo es prato Somos rebeles en los romanos Ven, agarra mi mano, no tengas miedo Que si tu gangsta vengo de un gueto Por los hot puestos yo te protejo Con una claquica No se encaquilla Me ve el culo como que viene de la jantilla Sobre todo soy de químicos Heba quiere pastilla Yo de Caracas Dice que el novio es una gadilla Shingamos flow rabia Este flow es showmilla Purple en la calilla Johnny que es paraguilla Que esta de Barranquilla Siento en la favela la yella Sin escaleras Estar en Caranquilla Somos de la franquilla DJ Chevy Siento en la calquilla Pa' mi hagamos el amor Y no la guerra Follando en contra Mola Pasó un efecto Mandela Somos dos pecadores Haciendo el infierno Como en la tierra Ma'y si tu quieres Vete Ven, no me salgas 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 Tu actitud Si esta rico mami Tu Ay Tu Ay mami Tu Ay es que bebi Lo mas mas rico Ay anito Bailando tú me formo un rebolo Le tengo mi recuerdo azul Que donde me veo te me va a culiar Si se echa pa' todo, que no va a aguantar Que toda la noche no tienes para Que me tienes que ni no te va a perder No hay que salir del fulo Te lo juro esta noche bonita Te rompo ese culo Bajita, flaquita, morenita Con el pelo arrulo Que todo está creyendo en el baby Si el marido le anula Ni siquiera disimula Esto hasta que salga el fulo Le ponen mis planes de uno A la tipa de apulo, de apulo Escucha dragones, tú quieras Cómo mueve el culo Si usted se me informa por mí, mami Yo la juro Con usted no disimula Si esto queda en secreto Tú solo dime Ni siquiera que te la latime Los ángeles lloran Cuando la nena me gime Tú estás grande Pero te gusta que yo te mime En el don Eres pirata, mami Eres conquistadora Cuando en pecado Por eso que ya tú ni lloras Tú no te vien, mami Es que tú enojó la hora Tú eres una Barbie Y te matas la Barbie Y no lloras Tú me robas el cora Y otro viene y te lo robas Tú eres mi amante Y tú te me pones mandona Tú me estás quemando Y tú te me pones peliona Mira con quién Se está fugando la señora Tú te pones un hilo Así tú toda tentadora Otra aventura De esa que se vive dora ¿Cómo te gusta? Mira, se nos fue la hora Con quien es que tú Este es DJ Chevy ORA, ORA, ORA ORA, ORA ORA, ORA, ORA ¡Fucking Warty! Y tú me acerrisa Y a la tira de la sideria Como tú Y a la tira de la sideria Mira, se me pones Yo soy el niño Que tú eres la que te pides Te sientes sola Me necesitas Lo que hay es tripa Pa' mi doñita Muchos maineos Los angungas yo ni disteo Me los canseo Lo que tú me llamas fue No te mi lamba Eso es mi chamba Me hace chamba Los trangalangas Mírame, mírame Lo que tú me haces sentir Mi deseo es solo tú Ya no puedo ni dormir Me siento tan sola Yo te necesito No lo tomen por favor Dame otro poquito Sigo teniendo sueños Que no se falta Vivo imaginándote Solo imaginándote Pero ya no se escapó Mírame, mi amor No te necesito Me das Lo que yo no se hace Tengo a ver Mírame y tú Mirándome encima F**king Wolti Infiniti Car Club Almira, Panamá No abandonas, bailar contigo y perderlos esta noche Bailar contigo, siento que no hay nadie más Bailar contigo y perderlos esta noche Bailar contigo, siento que no hay nadie más El Brasil es samba, el Brasil es carnaval El Brasil es samba, el Brasil es samba DJ Chibi El Brasil está mexendo, matando o Brasil El Brasil está mexendo, matando o Brasil Samba, café, carnaval Samba, café, carnaval Samba, café, carnaval Samba, café, carnaval Toca DJ F***ing Wolti F***ing Wolti Así, muna matan Así, muna matan F***ing Wolti ¡Suscríbete al canal! ¡El Adelante! ¡Gedios! Este es DJ Chevy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Este es DJ Chevy